¿Qué onda Patus? Bienvenidos a una nueva nota, y bueno, resulta que hoy se registró un tiroteo en la ciudad de Denver, Colorado, en Estados Unidos, donde hubo un muerto y seis heridos. La oficina del sheriff del condado de Douglas reportó a través de Twitter que el sospechoso del incidente fue abatido a tiros y que, al parecer, también murió. De acuerdo con la información, cinco policías fueron baleados, uno de ellos murió, y dos civiles más resultaron heridos en el incidente. El suceso se produjo la madrugada del domingo cuando varios agentes de la oficina del sheriff acudieron a un edificio de apartamentos en la localidad de Ilans Ranch para responder a una llamada que denunciaba una disputa doméstica, según un tuit de la misma fuente. La oficina del sheriff emitió una alerta roja que instruía a los habitantes de un perímetro señalado de Ilans Ranch a quedarse donde están, evitar las ventanas y mantenerse alejados de los muros exteriores. Además, se estableció un refugio de emergencia para acoger a los ciudadanos de esa localidad de casi 100.000 habitantes que pudieran haberse quedado fuera de su hogar debido al tiroteo. Y bueno patus, esta fue la nota, si les gustó, no olviden compartirla, darle like y suscribirse al canal, eso me ayudaría muchísimo, y no olviden seguirme en mis redes sociales. Yo me despido, y nos vemos hasta la próxima nota. Bye.